El Cardinal Deportivo, muy buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludo a todos. Lani Chum, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, estábamos con Regis Márquez. Regis, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, todo bien, tranquilo. Bueno, por fin se dio ese rolo de Óscar Cureí Ruiz al fútbol brasileño, a lo Bahía. Ahora, ¿cuándo viaja el futbolista Regis? Creo que estaríamos viajando miércoles, ¿no? Hoy se fue a despedir en Cerro Portenio, a hacer algunos documentos y creo que miércoles estaremos viajando. Finalmente no se dio el préstamo, sino una venta definitiva. Sí, sí, una venta definitiva de 50% y el jugador firma un contrato hasta el final de 2023. Ajá. Ahora, Regis, él, una vez que haga la revisión médica, ¿él ya se queda allá? Sí, sí, ya yo le acompaño y si pasa todo ya se queda y después se va a su familia, ¿no? Como normalmente se hace, ¿no? Finalmente, ¿cómo o por qué crees que se dio la operación? Ah, yo creo que porque Bahía quería como sea, mejoró la propuesta, Oscar Ruiz no quería firmar otro contrato, quería salir por la puerta grande y Cerro Portenio también entendió que era lo mejor para el club también, para los jugadores. Regis, ¿vos lo conoces a Jan, el nuevo arquero de Cerro Portenio? Personalmente no, pero sí, conozco a Mirapartidos, justo el arquero suplente de él en Atlético-Guaniense yo represento, pero personalmente no. Ajá. ¿Él venía jugando en el Bahía? En Atlético-Guaniense. Fue compañero en Bahía de Maxi Biancucci. Ah, en Bahía llegó a estar. ¿Dónde le venía jugando? Atlético-Guaniense. ¿Guaniense? Sí, sí. Bueno, ¿y qué clase arquero es, Regis? Yo creo que es un arquero bueno, yo creo que pueden salir las cosas bien para Cerro Portenio y para el arquero acá. Además, yo creo que no es tan bueno como el último arquero brasileño que tuvo Cerro Portenio, pero yo creo que va a hacer bien las cosas. Bueno, esas partes más se les cuenta que no. Bueno, Federico, Dani y Ariel, se acabó la novela y Rubí, ¿verdad? Regis, ¿y cómo queda Cerro? Ya no tiene nada que ver con Rubí ahora. No, no, no. Quiero hacer una mención importantísima para Eriko Galeano, presidente de Capiatá, que para no trancar la negociación aceitó seguir con el 50% de una futura transferencia junto con Bahía, ¿no? Entonces, Bahía está comprando los 50% de Cerro Portenio y Eriko para no trancar la negociación no pidió nada y sigue con su 50% en Bahía. Muy bien. Regis, muchas gracias, muy amable. Ok, saludos a todos. Adiós, Regis, Marquez, representante de Oscar Cureí Ruiz. Bueno, señores, ¿qué partido principalmente ayer en el segundo tiempo intenso entre Libertad y Guaraní? Creo que un poco desestabilizó a Libertad el hecho de que Maná comenzó a ganar la zona derecha y pudo haber ganado Guaraní el partido porque al final lo embretó a Libertad. Y también Libertad que tuvo una clara de Tacuara Cardoso que dispara y desvía el arquero Gaspar Servio. Es que buen arquero tiene Guaraní, ¿eh? Sí, sí, sí. Una jugada clave del partido. La de Ramón. Bueno, intenso, sí. La de Ramón. Que hubiera sido el 2-0. La verdad, un tiempo para cada quien. Primer tiempo para Guaraní. Para Libertad. Para Libertad y Guaraní fue un valle de lágrimas en el primer tiempo. Si uno se iba a quedar con lo que hizo Guaraní en el primer tiempo, se podía jugar 15 días al partido y jamás hubiese llegado Guaraní al tanto de la igualdad. Sin embargo, en el segundo tiempo, sí, hubo otra predisposición, otra actitud. Atropelló a Guaraní, desordenado por momentos, a veces con fútbol. A Libertad y la verdad fue clave los cambios que ha hecho Gustavo Costa para comenzar el segundo tiempo. Porque lo puso el Queco también y a Maná de entrada. ¿De dónde salió Queco? Estaba en México. Es el jugador que yo lo conocía de River. Jugó en aquel River que descendió. En el 2011. Era titular. Y le dio movilidad. Hablábamos de su estatura. Sí, chiquito. Es verdad que es uno de los jugadores más bajos que viene en el fútbol paraguayo. Sí. Y tuvo mayor juego, asociación dinámica con José. Fue el aporte de Queco. Y Maná de se equilibró casi siempre por derecha. Ganó. Ganó. En el fondo. Barbosa salía jugando en el primer tiempo cuando pasa a jugar como lateral. Con libertad. Y en el segundo tiempo no lo agarró ni una vez a Maná. ¿Vos sabés que hay centrales a quienes les cuesta acomodarse como lateral? Sí. Fue una cuestión de perfil, de ubicación, de manejo de espacio. A mí me parece que por allí estuvo el problema de Barbosa que producto de la lesión de Bagnoni pasó a jugar lateral izquierdo y eso le complicó demasiado. Arrancó bien, después perdió. En el segundo tiempo no ganó una. No. A Maná. Decí que Maná no es un jugador que tenga. No tiene final él. No tiene, claro. Él me acuerdo que hizo un golazo. Creo que en la final contra Olympia. Sí, él es el primero. Había hecho un golazo. Pero él no tiene gol. No, no, no. No tiene y entonces ayer ameteaba tres por el momento y como que se chocaba con Bobadilla o con el Queco, ¿verdad? Estaban tan cerca los hombres de Guaraní, pero como está mencionando, al segundo tiempo fue Maná, Queco Villalba, Bobadilla y Josué. Se juntaron mucho y terminaron complicando con todo a Libertad, ¿verdad? Y Libertad hizo poco para equilibrar el partido porque estaba claro, ¿no? Que le estaba superando y muy bien Guaraní en el segundo tiempo. Desde el banco tampoco hubo soluciones. Lo puso Garnero en un momento dado a Ramón Martínez, cambio por Martínez por Martínez para darle, según lo que dijo después el entrenador, mayor llegada para explotar el espacio que dejó Guaraní. Pero igual no cambió mucho. También hay que decir que... No le gustó a Guadilla el cambio, ¿no? Porque se fue... Guadilla se fue ya en el último segundo. A mí me pareció que no le gustó también el cambio, pero él es el que estaba desentonando ahí en la zona de definición de Guaraní. Le gustó estar con el técnico de la Olimpia, Sergio Orteman. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bruno. A ti y a toda la mesa ahí que... Bueno, Sergio... Sí, muchas gracias, Sergio, por el saludo. Contándonos un poquitito, por favor, ¿cómo están en cuanto al tema de salud, el tema del COVID que está golpeando tan fuerte a todo el país, Sergio? Sí, a ver, siempre con todos los cuidados, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se va minimizando, pero siempre aparece algún caso. Nos tocó uno de los chicos que estaba haciendo... Que es del selectivo, que está haciendo la recuperación con nosotros, una operación de cruzado. Y bueno, por suerte no agarró nadie del staff ni ninguno de los jugadores de primera. Ah, mira vos. Sergio, ¿lega a ver el partido ayer de Libertad Guaraní? Sí, lo miré entrecortado porque era el cumpleaños de mi hijo, no sé cuántas personas chiquitos tenían en casa con ellos. Entonces, un ojo para acá y un oído para allá, pero sí, siguiéndolo. Y bueno, después en el grupo de nosotros ya pasando la información y ya mirando también hoy a la mañana. Bueno, y se viene el gran partido. Muchos hablan de que podría ir definiendo panorama, Jote, que ahora arranca la segunda rueda en este formato nuevo del campeonato con las 18 fechas solamente. ¿Cómo llegaría Olimpia para ese partido, Sergio? Bien, a ver, no hemos tenido ninguna baja, ya teniendo a Hugo Fernández empezando la semana pasada de menos a más, esta semana ya un poco más competitiva también, y después, bueno, por suerte todos los jugadores, ninguno con molestias, todos han entrenado las dos semanas desde que estoy yo a la par todos, así que una linda competencia y un problema lindo para tener, ¿no? Para tener la elección y el margen bajarlo de error, ¿no? Dani, Federico, Ariel. Sí, en cuanto a la formación, Sergio, ¿no habría novedades? Básicamente pondrías el mismo que ganó y que volvió a River. Sí, básicamente sí, básicamente sí. Seguro capaz puede haber algunas modificaciones más por estrategia del rival, de diferentes variantes que podamos tener nosotros, no desde el arranque, sino desde el postpartido. Pero bueno, nos quedan todavía cuatro días para seguir analizando. Ya Ramón también tuvo una semanita no del todo buena la semana pasada, cuando andaba con molestias en los rotulianos. Esta semana ya arrancó por suerte bien, y bueno, entonces es de que tenemos que llevar con cuidado y verlo cómo, a ver si puede completar la semana, como bueno, puede ser una opción de estar en el banco, ¿no? Sergio, ¿te terminó gustando más el equipo que jugó con el ingreso de Stigarribia, con ese tres en el medio, más abiertos los que estaban jugando quizás un poco más centrado en el primer tiempo? ¿O el equipo que arrancó con esa ventaja del 2-0, que después se desestabiliza un poco con el descuento, por lo que decías, con el tema de mirar un poco lo que eventualmente propondría Garnero para el partido del sábado? Bueno, a ver, fue como dije la primera vez que hablamos, ¿no? Los momentos del partido van cambiando, entonces en el momento del partido también hay, bueno, van parte de lecturas de jugadores, parte de nosotros poder hacer movimientos adentro del campo, y lo bueno, bueno, que tenemos jugadores muy versátiles para modificarlos en diferentes puestos y que puedan cumplir el rol de la mejor manera. Entonces, bueno, entre que nosotros pudimos modificar rápido con Juan desde afuera y los jugadores lo interpretaron de la mejor manera, se terminaron creando malos espacios también, ¿no? River ya quedó con tres en el fondo y con seis jugadores casi adelante. Entonces, en realidad, la segunda pelota no la recuperábamos y nosotros, al tener después tres en el medio, la recuperábamos y a su vez estábamos mano a mano, en parte ofensiva. Pero no todos los lapsos de los partidos arrancan de la misma manera. Entonces, a partir de ahí, ver si el funcionamiento hay que darle alguna variante o a ver si vos estás tranquilo también, más allá de que Alfredo no había tapado ninguna pelota importante. Pero sí en esa segunda pelota, con mucha superioridad de hombre, nos estaban haciendo correr nuestros dos delanteros demasiado y a su vez, en el pase profundo, nos encontraban la segunda pelota. Sergio, cuando hablás de algún cambio posible, están, de repente, lo que estabas mencionando de Sosa, que viene de a poco, Camacho hizo un gran primer tiempo, especialmente, y se reencontró con Iván Torres, alguien en la sociedad que le dio muchos frutos antes a Olimpia. Y el tema de Jordan o Rodrigo Rojas, que se decía había tenido un inconveniente en la semana. Lo de Rodrigo ya pasó, él está cabeza a cabeza para pelear la titularidad, y lo de Sosa no llega todavía. Rodrigo entrenó los 15 días que estoy yo acá, normal. Así que la info que pasaron es incorrecta. Totalmente de acuerdo. Nunca descansó Rodrigo más, hizo un típico mes de fútbol el sábado. Así que digo, peleándole a la par. Y lo de Ramón sí, venía con esa molestia al posterior, se recuperó, y después andaba con unas pequeñas molestias en el rotuliano, y bueno, muchos entrenamientos los sacamos, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta semana, ¿no? Vamos a depender mucho de cómo él sienta los entrenamientos, como para ver si nosotros ya lo tenemos este fin de semana, o le damos una semana más de trabajo. Está muy bien aclarar eso, porque repito que fue hasta de algunos colegas, incluso, y uno termina por preguntar porque no había recogido ninguna información al respecto. Sabemos que alguna vez, dos meses atrás, jugó con conjuntivito un partido, pero pensábamos que al estar en el banco, obviamente estaba normal. El caso de Rodrigo Rojas. El tema de estar ahora en un equipo, digamos, vos sabés bien lo que es Olimpia, grande, comparando con lo que fue una experiencia en Sol de América, y San Lorenzo, allá acompañado por Cáceres, por Salgueiro, Teresa Richard, por ejemplo, que fue tu compañero en algún ciclo. Totalmente diferente el tema, más allá de la identificación que tenés con Olimpia, ¿no? Respecto a las experiencias anteriores, hablo. A ver, las ambiciones de las instituciones son diferentes. Partamos de ahí. Olimpia puede pagar jugadores que no puede pagar San Lorenzo y que no puede pagar Sol. Entonces, bueno, la responsabilidad de nosotros es pelear más arriba a lo que lleva la historia del club. Entonces, como dije anteriormente, tengo un lindo problema porque los tengo todos a la altura para jugar, están todos con ganas de jugar, y eso es bueno para nosotros. Y bueno, nosotros tratar de tener una buena elección, que no nos podemos elegir a todos los partidos, porque obviamente que tenés once que juegan y si hay que van al banco, y bueno, a veces por estrategia también, podés ir rotando gente del banco, dependiendo de quién enfrente es. Y a veces, bueno, o por rendimiento, o por estrategia misma, hacer algún cambio en el once inicial también. ¿Cómo lo estás sintiendo, cómo lo estás viendo a Roque Santa Cruz en estos momentos, Sergio? A ver, un poco más sorprendido que verlo de afuera, ¿no? Porque ver el día a día, uno termina conociendo a los jugadores muchísimo más en lo que es en el campo y en el entrenamiento. Uno, viendo los partidos más por tele, se pierden muchas cosas, ¿no? De los jugadores, ¿no? Tanto el que es agresivo, el que tiene mucha calidad, el que tiene mucha jerarquía. O sea, entonces, bueno, con Roque, de lo que veía de afuera, me termina, ahora termino entendiendo por qué, bueno, estos dos o tres años ha tenido un gran nivel, por la manera de entrenar, por la manera de manejarse en el grupo, por la manera de ser competitivo y querer seguir ganando cada partido y cada torneo que tenga enfrente. Sergio, ¿y estas dos semanas fueron lo que vos pensaste? ¿Había cosas que ajustar? ¿Había cosas que se facilitaba por la jerarquía del plantel? ¿Otras que capaz, lo que acaba de decir Roque, una cosa es mirarlo desde la distancia, desde la tele, otra cosa es convivir? ¿Qué balance hace estas dos semanas, más con la particularidad de que ustedes no tuvieron fútbol el fin de semana pasado, para una especie de adaptación, recondicionamiento, del cómo se entrena, de cómo se vivió el día a día allí? Se vería un poco de todo, ¿no? La primera semana ya competitiva, obviamente, con pequeños ítems de cómo podemos atacarlo, de cuáles son las virtudes de River en ese caso. Ya la segunda semana, tocando algunos ítems diferentes, ya de fuerza, de presión, de algunos repliegues, ir de a poquito, semana a semana, pidiéndole cosas diferentes, actuando los entrenamientos que se pueden presentar en el partido. Ya en el fútbol del fin de semana, ya fuimos pidiendo cosas que se pueden presentar con libertad por característica de jugador, entonces, bueno, ya a partir de ahí ya se empiezan a intentar y a partir de hoy también los entrenamientos en cómo movernos nosotros a poco ya defensivamente, en medio campo y en ataque de dónde podemos encontrar los lugares, de dónde ellos tienen potencial para dañarnos también. Y obviamente, como lo decían, pero como los tiempos de juego cambian, bueno, ir tocando todo lo que podamos para que, bueno, el jugador cuando le toque esa situación no se sorprende y lo haya entrenado antes. ¿Polenta cómo está? Llego bien entrenando, yo creo que la semana que viene ya se termina de sacar la felicidad esa de la mano que le incomoda y todavía no ha podido hacer el gimnasio de la mejor manera porque todavía no tiene esa alta y después entrenando a la par de los demás. Obviamente llegó un poco de esa incomodidad, a veces se come algún pelotazo y todavía tiene esas molestias entonces, pero bueno, ya está entrenando a la par de todos para estar lo mejor posible y obviamente cuando ya se libere de esa mano también y esté más tranquilo, seguro se va a terminar soltando más. Obviamente que debe ser difícil en una posición que sos central y estar perfectamente en contacto con un delantero con una mano que vos tocás y que te molesta. Entonces, un tiempito más seguro que le va a llevar sacarse todo ese dolor pero no ha parado de entrenar, sigue entrenando al mismo nivel de los demás compañeros y siguiéndose para cuando le toque la oportunidad poder hacerlo de la mejor manera. Lo pusiste en el segundo tiempo, físicamente está para 90 minutos Walter González. Sí, creemos que sí, creemos que sí. Obviamente que tuvimos una semana con él, ¿no? Vimos cosas interesantes que nos dio en esos entrenamientos, a veces en los partidos hubo, te repito, al no tenerlo el día a día hay virtudes o falencias que uno no ve. Entonces, bueno, nosotros en la semana lo estuvimos observando Pita venía con un tema de una lastimadura, de un desgarro anterior después tuvo el dengue también, entonces como que le ha costado un poco más recuperar esa fuerza y esa agresividad que tenía él pero bueno, estas dos semanas ha entrenado también muy bien para tratar de recuperar todo ese tiempo también que había perdido anteriormente. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, muy amable Un abrazo grande Adiós, Sergio Orteman, director técnico del Olimpia, charlando con nosotros Bueno, una sorpresita que pueda haber, dijo y después lo de Sosa, que va a ir al banco Yo creo que fue hábil, Sergio, con el tema de Sosa No sé que arranca No, no, no Yo le iba a preguntar justamente, no sé si la sorpresa era Sosa pero después dijo él, para ir al banco No, todavía claro, yo creo que ya avisó que arranca Camacho nuevamente Sí Y creo que la sorpresa va a estar en el medio, ¿verdad? Sí Y me parece que podría ser Rodrigo Porque la otra vez arrancó Jordan Ayer decían que el último entrenamiento lo va a decir Johnny Seguía Jordan, ¿verdad? Pero habló de un movimiento, yo no creo en defensa Porque la defensa anduvo bien Tampoco creo Roque o Recalde Camacho va a continuar, Alec Silva anduvo muy bien Entonces me imagino una sorpresa por el medio O sea, el medio campo sería con Richard Ortiz Alejandro Silva Rodrigo Rojas Sí, porque vos sabés que no lo veo, por ejemplo Ponle que le gustó a Tigarrivia Y ¿cómo sería ahí? Alec Silva, Richard y Tigarrivia, ¿verdad? Porque la otra vez jugó con tres Y Recalde, pero está Camacho Yo te diría, está Roque Sí, sí, sí No, ya se permite que Recalde jugó tirado a la izquierda Cuando entró, cuando le armó la línea tres En la media cancha Entonces, pero ya tiró que va a haber una sorpresita O que puede haber Bueno Podemos ir a lo de Gustavo Costas Y vamos a lo de Daniel Garnero El empate 1-1 de Libertad El jueves arranca el campeonato Viernes no hay fútbol El sábado y domingo El sábado juega Olimpia El domingo lo hace Cerro Vamos con Gustavo Costas y Garnero Analizando lo que ha sido el empate 1-1 Un partido duro Difícil Por el momento Lo que podemos jugar Después lo terminamos peleando Y no supimos en los momentos favorables Encontrar ese último pase Para generar más situaciones de gol Y poder ampliar el resultado Y poder dar más tranquilidad Bueno Desperdiciamos muchas recuperaciones de balón Donde No tuvimos presión Y eso hizo que no podamos tener Volumen de juego Más ofensivo Intentábamos salir jugando No encontrábamos No encontrábamos ese cambio de ritmo La aceleración Que se necesita para salir de la presión Y poder generar situaciones Y eso fue lo que nos faltó El dictador Gustavo Costas Muy intenso Eso fue un tiempo En el que no se jugó tan bien Con ninguno de los dos Se habló mucho Se discutió mucho Pero el segundo Pienso que Se jugó muy bien Jugamos muy bien Pienso que Me deseamos el empate mucho antes Ahí Fuimos Fuimos intenso La verdad me quedo Orgulloso de este grupo Que venimos en un momento malo El otro día ya lo demostramos Lo demostramos con 10 hombres De los 20 minutos 15 del primer tiempo Dejamos de jugar a Cerro Nos tocó perder sobre la hora Después de haber empatado Y hoy La verdad me voy Orgulloso Cada vez me voy orgulloso De este grupo Sé que todavía No importa mucho Pero Este es el camino Por el que Vamos a Tenemos que salir Bueno Ahí están los Los protagonistas Eh Los 3 puntos De Libertad Guaraní ya se bajó ¿Verdad? Está muy lejos Lejos No creo Creo a 8 Pero si en la próxima fecha Olimpia le gana Libertad Y Guaraní hace lo suyo Va a estar descansando Va a quedar a 5 Claro Pero el problema de Guaraní Es que Si no es cierto Rescatamos el segundo tiempo Por el primer tiempo Fue Es como que todavía No es el El Guaraní Que puede garantizar Yo pensé Que Guaraní Iba a encargar el partido Como lo hicieron en el segundo tiempo No con el rendimiento Ya expuesto Sino desde la alineación Porque acá Durante la semana Dijimos que Guaraní Era lo obligado a ganar Y Guaraní Ayer planteó Un partido de cautela Sí Triple 6 Además de Morelos Jugando como uno De los centrales Y después Con el resultado En contra Porque fíjate La postura de Guaraní Guaraní Dejó que Libertad Tocara la pelota El primer tiempo Fue muy aburrido O sea No hubo situaciones Claras de gol Mientras que en el segundo tiempo Con el ingreso de Keiko En vez de Fernández Cedrez Ahí sí tenés O sea El trabajo que hacían 3 Lo hacías con 2 Y destinabas al otro hombre Para la función ofensiva Y el espectáculo Terminó ganando Y en ese contexto Guaraní fue el equipo Que salió a buscar Algo que uno decía Que en la igualdad Desde el inicio Debía ser la postura Del equipo de Gustavo Costa Otra vez El replay Del segundo tiempo Con Cerro Claro El tema Necesidad Equipo que va al frente Es cierto Están los cambios Libertad Tiene por ejemplo La jugada previa A la falta Que origina El gol de Tacuara Es sensacional Y Juan Franco La pared que hace Con Merlín Tiene esas cosas Así de repente Verdad que uno dice Ah mira Pero después Tienen Como decíamos En toda la semana Tienen algunas Veinte minutos Querer contragolpear Con Tacuara Como el hombre Más adelantado No, no, no No se da Porque ya Hay una relación Biológica de edad Velocidad Postura de juego Y Es lo que Hizo que el hincha Libertad termine ayer Otra vez Con el empate Medio amargado Y preocupado Por lo que se viene En la copa Especialmente Yo citaría Dos situaciones Que el hincha De libertad Dice Lo que dijo Gustavo Costa En la conferencia Y creo que Todos estamos de acuerdo No es solamente Que Guaraní Mereció el empate Guaraní Mereció empatar Mucho antes Del gol de Kieco O sea ¿A qué vamos? Que ya el partido Te estaba lanzando señales Y a lo sumo El cambio Que hace Garnero Es el Martínez Por Martínez Estamos con el presidente Rubén Dictorio Presidente Gusto saludarte ¿Cómo estás? Bien bien ¿Cuál es tu lectura De partido de ayer? Un partido Sabíamos que iba a ser Un partido complicado Difícil Empezamos nosotros En el primer tiempo Hicimos un buen primer tiempo Y en el segundo tiempo Guaraní Hizo mejor Las cosas Y Creo que fue un tiempo Para cada uno Ahora Estos tres puntos De ventaja Que saca Libertad ¿Preocupan? O de alguna manera Digo Porque pudo haber sacado Ayer La mayor distancia Porque se viene La Copa Libertadores Donde si es cierto También Van a estar involucrados Cerro y Olimpia Pero un poco La cuestión era Que los candidatos O uno de los candidatos Ya saque una ventaja Importante O eso crees Que va a ser imposible Presidente Es difícil Están muy Están Los equipos Están muy competitivos Y están muy parejos Y no hay mucha diferencia De puntaje Estamos muy agrupados Ahí arriba Todos pelean por algo Si no es por Copa Es por el descenso Yo creo que Esta segunda rueda Va a ser apasionante Y encima Como bien dijiste El condimento De la Copa Libertadores Es por el camino Que siempre complica Porque implica partidos Entre semanas Viajes Y un desgaste Donde los técnicos Van a tener que ir Echando manos A rotación De jugadores Porque El desgaste físico Va a ser importante Federico, Dani, Ariel ¿Qué te gustó Y qué no? Ayer el rendimiento Presidente Primer tiempo Fue muy bueno Muy lindo Interesante Y lo que no me gusta Es que De vuelta Tenemos problemas En poder terminar La jugada Si bien es cierto En el segundo tiempo Guaraní Como mejor Se nos vino encima Tuvimos oportunidades Para meter El segundo gol Y ahí cambiaba Todo el partido Tenemos temas Finos En las definiciones Y donde lo que he visto Otro problema Es En la recuperación De las pelotas Cuando recuperábamos Tener la tranquilidad O la serenidad Necesaria Para poder aprovechar Esas circunstancias ¿Verdad? Cuando encontramos A un equipo Mal parado En el contravuelve Y sin embargo No aprovechamos eso Perdíamos de vuelta Rápido La pelota Y eso Oligidíamos mucho Y eso Daba otra posibilidad A que No ataquen de vuelta Nos complicó Sí Nos complicó Por ejemplo La salida tempranera De Gangemi Porque tuvimos Que improvisar Ahí un cambio No teníamos Morateral de oficio Tuvo que ir Y jugar La rosa A la lateral izquierda Y ahí se complicó Porque perdimos Saliendo a la izquierda La otra posibilidad Era ponerle A boca negra A la lateral derecho Pasar la piria A la izquierda Y poner otros Volantes Pero el técnico Optó por esa Y bueno Ahí terminó Un poquito De salida Por el lado izquierdo Que es importante Pero bueno Son situaciones Que se van dando En el partido Y Que realmente Van Cambiando Las cosas Viendo ese primer Tiempo No hubiese Pensado En que El segundo Se iba a jugar así Los cambios Que hizo Guaraní Les resultaron Provechosos Y a veces Son así Los cambios A veces Hace que tu equipo Funcione mejor Y otras veces No En este caso Creo que Costa Acertó Y Con la velocidad De los que entraron Doctor A mí golpeó muchísimo Y golpeó muchísimo No sé yo Cuál es el criterio Que tiene Para amonestar A los jugadores Pero a jugadores Como A Merlini O a Franco Lo golpearon Y misericordia Y misericordia Y misericordia Pero Este No Manchini Yo creo que Tuve un golpe Suerte Y un problema Sintió algo En la parte muscular Y por eso salió Con precaución Que por otra cosa Doctor El tema del árbitro Es general Porque Recordamos que hubo Algún antecedente Tiempo atrás Con Carlos Paul Benítez Justamente Que es cierto Por un momento Permite quizá Alguna brusquedad Pero Ese en general Lo está notando O está viendo Con determinados nombres No Yo te voy a decir Una cosa Esto lo digo Y me hago cargo Yo mismo No 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 En este comentario Yo te pregunto A vos Decir ¿A quién Yo te voy a decir 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 Gracias. 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 también bien claro en esto para que después no de los números nos deja de tener razón porque muy diferente iba a ser que hoy amanezcamos con los 6 de diferencia entre Libertad Olimpia, Cerro y Guaireña a que los 3 puntos, o sea el campeonato arranca la segunda rueda y puede ser campeón cualquiera porque dependen de sí mismos el gol de Checo lo ahoritaron todos o sea yo entiendo a lo que va y está bien pero él hace desde la interpretación arbitral y ahí yo no entro ahí yo no entro él ni siquiera hace eso él tira un hecho un hecho cuando uno quiere decir ah no, no, no pero no tiene el hecho objetivo después de la pregunta sobre el otro Carlos Paul no lo dice pero que ocurrió yo lo que no ocurre porque a ver si vos ya te vas predispuesto y cuando vas a jugar donde vos si demasiado querés que ocurra algo por ejemplo la jugada de Oriente Tacuara repito la falta para mí es 50-50 porque le pregunté ayer y yo voy a decir que Fabio dijo que para él no o sea le digo el doctor es un fallo y me dicen ¿qué va a hacer fallo? claro que he dividido y después si demasiado detallita en este fútbol hemos visto el bar metió cosas insólitas tipo el gol que le anularon a Roque el Olimpia Sol o la misma patada de la vez pasada en el Guaraní Olimpia voy nomás si querían buscarle Barbosa no respetó la barrera si demasiado querían buscarle o la posición ahí de Franquito claro si hubieran anulado debió hacer un yo creo que la de Barbosa fue la que más era anulable y Servio la pedía claro pero para Servio decía la barrera la barrera porque pero para mí porque él se instala en la barrera no es que le atropelle si le querían buscar como decir hubo cosas rebuscadas por eso le digo al presidente de libertad no ocurrió eso claro pero pero está bien está bien como cuando habla el presidente de ser uno escucha y después saca pero vuelvo a hacer esta pregunta muchachos realmente ayer dos preguntas en una hago si el árbitro tuvo incidencia en el resultado en el trámite de partido y si realmente lo que cuenta el presidente de libertad que le pegaron mucho a Merlini a Iván Franco tiene o no tiene razón tu quiniela tete el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país no esperes más llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte para más info búscanos en facebook e instagram como tu quiniela tete tu quiniela tete y jugale gal jarecobrata catoete amaneceres frescos atardeceres cálidos días grises y otros soleados todo anuncia que estamos en que que es la mejor estación del año disfrutalo mucho más con un delicioso mate o terere y que no te falten tus hierbas manzanilla y anís estrellado cuña guapa y siempre vive hierro fama tendega el sabor que dura más llegaron a bristol las increíbles ofertas en celulares aprovecha toda la variedad de marcas y modelos a precios imbatibles solo por esta semana sin entrega inicial y las cuotas más bajas del país escucha esta super oferta celular huawei y seis precio normal dieciocho cuotas de ciento treinta y seis mil guaraníes ahora solo dieciocho cuotas de setenta y nueve mil guaraníes contáctanos ya desde la comodidad desde tu hogar al whatsapp cero nueve nueve uno seiscientos setenta cero 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 llamando al quinientos diecinueve cuatro mil también a través de nuestras redes sociales o comprando online en triple doble punto bristol punto com punto bristol la mejor casa de electrodomésticos del país decime para quien era negocio de libertad de ganar ayer para nadie para libertad solamente para libertad para nadie no era negocio para nadie comercialmente ni nada que un equipo saque cinco puntos de ventaja y se corte solo disfrutando una rueda no hay negocio para nadie ni para el campeonato para nadie era negocio que un equipo saque cinco puntos de ventaja en la primera rueda nada más que eso ahora que cada uno interpreta como quiera pero yo no dije eso ahora la jugada esa del FAO como hace fallo dividido si fue directamente a bloquearlo si se iba solo un metro más estaba dentro del área cada uno saca sus conclusiones yo no sé este señor con qué criterio cuál es su criterio que utiliza para sacar las tarjetas porque permitir que se voltee la manera como se volteó y se lo taten mal a jugadores hábiles yo creo que puede ser así que de repente te saca una tarjeta amarilla como cuando esa pelota que iba a sacar el arquero guaraní y viene de Tacuara y lo toca agachada y le saca una amarilla si vamos a desavaluar así vamos a encontrar un montón de situaciones pero yo no quiero entrar por la mitad yo no me pedí y te mantengo para nadie era negocio que le daban y es solamente una libertad cardinal deportivo número uno en todo el país con flow tenés disney plus hasta tres meses de regalo para disfrutar lo mejor de disney pixar marvel star wars y national geográfica en un mismo lugar ingresa www.personal.com.py barra disney plus y entérate más personal la fibra óptica más rápida con flow tenés disney plus por qué hacer un máster en finanzas de initiative hoy porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas el único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en asunción y una semana académica en madrid certifica la universidad alfonso décimo el sabio de españa iniciativa escuela de negocios evolución a tu futuro bueno incidió no incidió y después el tema de la pegada a los merlini a los franco y compañía no y si no incidió en el resultado como instala el presidente de libertad y si le pegaron mucho a merlini y yo creo que el mensaje del presidente de libertad no es por lo que pasó sino que instarla por lo que puede pasar porque si yo sigo con la lógica del se pone lindo el campeonato si libertad le gana olimpia se va a poner a sede olimpia independientemente de lo que pase con cerro guaireña pero si olimpia le gana libertad ahí ya mínimo va a tener dos punteros si cerro ganamos de tres punteros al día siguiente va a ser mira cómo está el campeonato qué lindo que se puso yo creo que pone el mensaje no tanto por lo que pasó ayer porque repito el partido de ayer si se quería había elementos para decir mira un poco qué sospechos no no para mí el arbitraje de carlos pol entra en la categoría de partido caliente cada uno protestando lo suyo cobrando muchas cosas que no eran pero es mirándolo el sábado y otras que eran y no cobrando verdad fue malo el arbitraje de pol pero la famosa incidencia inclinar la balanza para alguien no se dio y me sumo a las dudas de la jugada de Morel verdad porque la forma que pone el cuerpo es poner el cuerpo muy pocos cobran eso Libertad también viene raspando el galusqueño le ganó raspando estamos hablando de un equipo que cerró como el mejor la primera rueda pero que viene raspando y eso también se da dentro de la cara de Guerrero en el banco vos te das cuenta de la preocupación ayer durante todo el segundo tiempo hablando cada rato con San Martín a San Martín se lo ve menos participativo que con Olimpia quizá era otra la adrenalina de ritmo pero Libertad otra vez creo que demostró que no 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 tiene un equipo como para hoy decir que garantiza los dos partidos con Nacional de Medellín un equipo muy ciclotímico eso cuando digo ciclotímico es frío caliente en poco tiempo pasa de un equipo que por eso cité la jugada previa al gol muy buena en el mismo partido ni siquiera es un partido frío caliente en el mismo partido un equipo que decir mira que buen juego asociado y de repente ve que todos vuelven caminando que entre Barbosa Viera Báez están sacándola a la tribuna porque ayer hay una jugada que no salía nunca y Barbosa la saca a la tribuna ¿te acordás de eso? que gambeteaba Guaraní no podía patear adentro del área pero no la sacaba nadie y Barbosa le termina reventando a la tribuna a la platea entonces no sabes cuál es más allá que es el puntero me parece con todos los puntos bien habidos ¿verdad? porque también ahí hay una flojedad de Olimpia por algo cambio de técnico hay una flojedad de Cerro que tuvo algunos partidos perdidos o puntos increíblemente perdidos y después el resto porque vos mirás la tabla cuando preguntabas Bruno uno de Boraní está Guaireña Olimpia Cerro y después está Nacional Nacional está con 15 puntos está un punto más atrás de los escoltas entre los que tienen cierta expectativa de poder pelear en la segunda rueda este liderazgo de Libertad cuesta encontrar dos partidos en los que Libertad haya convencido firmemente y que se diga bueno acá está el sello de Garnero ya es un equipo consolidado es un equipo hecho producto acabado todavía uno no encuentra porque un partido en los que apareció de a ratos el buen juego toque alguna contundencia pero después no 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 tiene ser aquel primer tiempo con Cerro ¿te acordás? cuando arranca perdiendo arranca perdiendo y después lo da vuelta con una gran reacción anímica futbolística digo primer tiempo porque el segundo tiempo lo contra Olimpia el mismo primer tiempo contra Olimpia también o sea el pero que le habíamos dado a Libertad en esos dos triunfos porque se había suspendido el famoso partido contra Guaireña los dos primeros partidos de Libertad son Olimpia Cerro tuvimos fue un calco gran primer tiempo y en el segundo tiempo no supo liquidar y por eso en algún momento se sintió que le podían empatar partidos donde había jugado bien lo que vos decías Ariel para mí el partido de ayer es un ejemplo porque el primer tiempo de Libertad es muy bueno muy bueno desde el control y decir si vos no te vas a arriesgar yo voy a seguir haciendo mi juego por eso hace rato decía ya contra Católica y ayer a los cuantos hace más o menos el cambio de Martínez casi a los 25 minutos fue o sea voy nomás si ya en 20 minutos te estás percatando que el partido cambió radicalmente porque le metieron a Keiko Villalba en vez de a un tapón le metieron a Maná por Marín que no encajó nunca debe haber también una reacción ya sea de los jugadores como también del técnico y eso es lo que uno no ve entonces vos tenés un muy buen primer tiempo después un bajón y luego a la larga se termina que hizo Gortemán que le buscó la vuelta para equilibrar el trámite estamos con Julio César Romero el popular team que tal Julio César como andas ídolo hola que tal Bruno un placer hablar contigo y con con toda la gente un saludo más especial a todos los oyentes bueno una luz por fin en en luqueño se puede decir de esta manera Julio César y parece que se está prendiendo las luces y creo que estamos por el camino correcto tenemos que liberar al club de esta gente inescrupulosas y el once la asamblea se hace la asamblea y asumimos el club ah eso ya es así acá me dicen que habría una sola lista una sola lista para el once pero ellos están queriendo hacer una asamblea el diez y no como no estaban completando su lista agarraron y trajeron gente hasta no sé de dónde para ir completando su lista porque no tiene la cantidad de socios ni la antigüedad de socios que puedan ser que puedan colocar en su lista para el diez ellos dicen que van a ser el diez pero Julio escúchame esto ya ya escuché muchas cosas en mi vida pero acá se van a hacer dos asambleas uno el día y otro el once no entiendo y eso es lo que ellos están queriendo hacer están queriendo embarrar están queriendo descomponer todo porque son tan ambiciosos y tan deseosos de dinero que no tienen vergüenza ellos ya no tienen más escrúpulos son ratas de albañales especialmente ese mazacote ahí que está haciendo los desmanes en el club con ese como era López Moreira y van a tratar de incidentar de nuevo van a tratar de aclarar para más nosotros hicimos una lista consensuada con todos los movimientos una lista espectacular y me toca la oportunidad de ser vicepresidente y creo que lo voy a cumplir muy bien y lo voy a hacer voy a hacer muy buen trabajo en los queños ¿Quién es el presidente? Dani Rodríguez Ah, Dani Rodríguez de la oposición siempre Y Darío Cáceres el vicepresidente primero Ah, ah, ah ya, ya, ya fuerte bien entonces esa lista ¿Y qué pasó con Celso Ortiz? Celso Cáceres Celso Cáceres ¿Pero qué es Celso Ortiz? Celso Ortiz está en México y él está creando los problemas necesarios como para no quiere largar la mamadera Ah, él te estaba refiriendo con su grupo que quieren hacer una asamblea previa Previa es el 10 y no quiere largar la mamadera ¿Y eso qué se puede hacer, Julio? ¿Cómo más? Esa es que las dos asambleas van a ver en un club Y a Adilson le permite a ellos hace rato que se le dijo a Adilson que están todos ilegales ellos ¿Pero eso no resuelve el Tribunal de Justicia el Tribunal Electoral? El Tribunal de Justicia Electoral nos dio la razón a nosotros Ah Pero ellos van a tratar de buscar por otra sala para ver cómo pueden interrumpir Pero yo creo que ya le va a ser imposible a ellos Ah ¿Pero puede haber dos presidentes no es, Julio? Y como es por Colombia hubo dos presidentes y se fundió el club Hubo dos presidentes y dos equipos me acuerdo y dos equipos ¿El colmo de los colmos? No y Luqueño al colmo de los colmos con esta clase de gente eh es imposible son son gentes apegadas al dinero y y no quieren largar la mamadera Ah Ah no quiere decir que hay ahí hay una miel la miel que les tira la como se dice la abeja ¿Cómo es el tema? Sí, aparte de eso no hay ningún documento no tienen documento de nada eh ellos manejan el club sin como era sin sin cuenta corriente no se sabe en la cuenta de quien se va la plata no se sabe si las APF les da ellos en efectivo en propias manos las APF no les hace firmar ningún documento también eso ojalá que Addison tenga de un documento firmado por el deportivo luqueño de toda la plata que ella le dio Julio te hago una consulta ¿y qué pasa? ¿qué pasa si efectivamente ellos hacen su asamblea el 10 y ustedes el 11 ¿quién va a ser ahí el presidente? Nosotros porque nosotros tenemos la autorización del Tribunal Superior de Justicia Electoral ¿ellos no tienen autorización del tribunal? No no tienen ellos hacen por su propia cuenta ellos hacen por su propia cuenta y con arribeño porque no dos, tres nomás que son hincha de luqueño ese mazacote es hincha de guaraní ya fundió la liga luqueña y ahora está fundiendo el luqueño López Moreira es un liberteño también espínola olimpista y así así nos vamos así estamos yendo y manejado por empresarios empresarios que hacen jugar sus jugadores empresarios que le dicen al propio técnico que o sea la dirigencia le dice al propio técnico quiénes van a jugar quiénes van a estar en el banco todo Julio Julio que bárbaro y Celso Cáceres igual quiere continuar está como que aferrado decís vos a la presidencia al club porque después dice después cuando vos hablas con los mazacotes o hablas con el propio Celso Cáceres ellos dicen y creo que alguna vez acá tuvieron ya ustedes un duple inclusive que dicen que no que son desestabilizadores que son gente que se pasan tomando que se juntan que quieren hacer problemas en el club que quieren desestabilizar que el club no puede estar no puede estar en paz de ustedes siempre son esas un poco las acusaciones Julio por eso lo que yo siempre le dije a la gente de Asunción y creo que ustedes fueron los únicos que hicieron que vengan acá en Luque y hagan una encuesta con los socios vitalicios los socios y con la ciudadanía en general que se hagan una encuesta haga una encuesta seria vengan a preguntar ahí a cualquiera acá en el centro de Luque que opinan del mafioso de Celso Cáceres y su y sus gaster a ver que te dice la gente así pero nadie de Asunción se animó a hacer nadie nadie ni la televisión ni nadie la radio de Luque ahí azul y oro como está parada está bien está imparcial por ejemplo la parte tiene hay programas que el de Juan Carlos Romero por ejemplo que da la siesta que audiencia total laboral deportiva que es la más escuchada siempre le reclamó a ellos que están en falta y está el de Sano Barreto que es un servista que tiene a la tardecita su programa en la 94.7 también y como te voy a decir ellos son pagados por el oficialismo pero el director de la radio Nicolás Delgado es imparcial esa radio es imparcial y está trabajando bastante bien acá en la ciudad de Luque perfecto bueno Julio ojalá ojalá realmente puedan en algún momento llegar a tener un no sé quién pueda ser el presidente pero que se solucionen los problemas luqueños es muy grande el club es muy grande la institución a mí me encantaría verlo traer Luqueño como protagonista del campeonato y cuando cuando volvamos a la normalidad luqueños vienen a cancha Julio es visitante ni hablar cuando juegan su casa es un colorido es una una cosa maravillosa para el campeonato y ahora por ejemplo una parte minúsculo de la barra brava de Luque barra brava le dicen porque son todos violentos están con ellos que es la mínima los mínimos que existen pero todo el resto de todos los movimientos internos del club deportivo luqueño de las barras internas del club deportivo luqueño están todos con nosotros estamos lo que consiguió Celso Cás es una cosa buena que consiguió fue conseguir unir toda una ciudad contra él eso es lo que consiguió Julio muchas gracias por atendernos muy amable un placer gracias gracias Julio César Romero está con nosotros también ya en línea Celso Cáceres bueno porque muy fuerte lo que dice Julio César Romero ratas de albañal que nos quieren dejar el club y gáster gáster bueno es muy fuerte y que van a hacer una asamblea antes de la asamblea no entiendo el 10 dos asambleas habrían luqueño te duele la cabeza la espalda y la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor profenol es la solución y lo mejor es de aquí en fase de 20 libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico bueno a ver aguantame por favor ¿está Celso Cáceres? Celso ¿cómo estás presidente? gusto saludarte ¿qué tal? ¿cómo estás? un saludo para todos bien bien bueno presidente te consulto ¿cómo es el tema asambleario del club? porque cortamos recién con Julio César Romero y él lo que nos dice es que ustedes quieren hacer una asamblea al 10 pero que la autorización real la tienen ellos para hacer la asamblea al 11 entonces yo le dije mirando desde lejos ¿cómo pueden haber dos asambleas en un club? sí bueno en realidad realmente sin querer ofender ¿verdad? el primer ganante de Julio hay cosas que como muchas otras cosas no entiende ¿verdad? evidentemente no entiende y falta la verdad desde luego siempre dijo lo que le conviene ¿verdad? a él y a su grupo ¿verdad? así que no puedo fiarse cien por ciento de lo que te dije eso te puedo asegurar hay una cuestión judicial de por medio que había salido del superior tribunal ¿verdad? y nosotros no adecuamos a esa resolución y hicimos llamados a un asamblea ¿verdad? o sea que el club oficialmente hizo como fue un tribunal que ya estaba lo anteriormente hizo un llamado ¿verdad? porque antes el cambio que se hizo ahora es que antes había una intención de hacer una asamblea para contestar los cargos vacantes ¿verdad? que era nuestro criterio ¿verdad? y de los expertos en este tema era lo que tenía que hacer o algún de alguna manera consiguieron revertir eso y salió una resolución donde ellos quieren hacer una asamblea de cambio total de asamblea de directiva y que es lo que finalmente se va a hacer ¿verdad? de acuerdo a la resolución que salió de Chubundal pero en ningún nada no dice quién es que tiene que hacer la asamblea nosotros creo que somos la autoridad reconocida por la de la institución y hicimos el llamado en base a esa resolución del tribunal ¿verdad? y o sea presidente está confirmado que de la